Vamos a preguntarle a Arimendi, la antigua, ¿qué tú crees? Periodista brillante, reportero brillante de acá, señores, que está en el Palacio de la Policía Nacional. Gracias, Yerlian, por el tema. Vámonos a Arimendi, buen día. En esta ocasión me encuentro en el cual del de la Policía Nacional, acompañado de la señora Marcelina Abreu, que se dio cita la mañana de este miércoles para formalizar la denuncia de la desaparición de una de sus nietas. Dama, ¿desde cuándo está desaparecida su nieta y cómo se llama? Ella se llama Yerlizia Abreu, está desaparecida desde el lunes. ¿Qué edad tiene? 24 años. 24 años. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes tuvieron contacto con ella? No, yo no estaba aquí, yo estaba en Puerto Plata. Yo llegué el lunes y no la encontré. Yo el domingo en la tarde tuve contacto con ella, porque ella durmió en mi casa el domingo. Ella fue el lunes que salió. ¿Para dónde? ¿A qué salió? Salió a Pimentera a ver a sus hijos. De ahí, el suegro la llevó a la pista, cogió una guagua, en vez de cogerla para Café San Francisco, la cogió para los lados de Náhuatl. ¿Cuántos hijos tiene? Tres hijos. ¿Y qué creen ustedes que pudo haber pasado más o menos? No, como está la delincuencia, uno piensa lo peor. ¿Y las autoridades que le han dicho hasta el momento? No, no he puesto la denuncia a las autoridades todavía. ¿Quieres ver a ponerla ahora? Sí, ahora. ¿En caso de que alguien tenga información de su hija, dónde la puede contestar? A mi teléfono, al 829-805-6096, Marcelina Abreu. Repite el nombre. 8, 829-805-6096. ¿Usted reside dónde? El 24 de abril. Bien, ahí escucharon ustedes las palabras de la señora Marcelina Abreu, quien viene a este cuartel de la policía ya para hacer la formal denuncia de la desaparición de la joven Yuleisi Abreu, quien lleva ya varios días desaparecida. Esta joven de 24 años de edad salió rumbo a la comunidad de Pimentel a visitar a sus hijos desde el pasado domingo, pero hasta el momento no ha regresado. Ahí escucharon ustedes las declaraciones de la abuela de esta joven, la cual establece que se encuentran preocupados. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.